En este vídeo se recoge toda la información relativa a la creación y uso de los exámenes online en Moodle. La manera de crear un examen online con éxito es seguir un itinerario que explicaremos más adelante. Al finalizar la visualización de este vídeo podrás distinguir qué elementos son necesarios para la creación de exámenes, qué es una categoría, un banco de preguntas y para qué se necesitan, las fases de creación de un examen, qué tipos de preguntas existen en Moodle y por último qué tipo de exámenes puedes crear para tus alumnos. A continuación pasamos a describirte las distintas fases para la creación de un examen online en Moodle. En primer lugar crearemos una categoría. Esta será una carpeta contenedora de las preguntas que vayas creando. En segundo lugar crearemos las preguntas. Tendrás 11 tipos de preguntas distintos para elegir. El siguiente paso será crear el examen y configurarlo. A continuación lo que haremos será añadir las preguntas al examen y por último darle una calificación total. Los tipos de preguntas que tiene Moodle son los siguientes. En primer lugar la más conocida y utilizada es la pregunta tipo test en Moodle conocida como opción múltiple. Por otro lado tenemos la pregunta de ensayo siendo esta una pregunta de desarrollo. También tendremos una pregunta de respuesta corta. Además encontraremos la pregunta emparejamiento donde el alumno tendrá que relacionar conceptos. La siguiente pregunta es la numérica. Es una pregunta de respuesta corta donde el alumno tendrá que contestar con un número. Otro tipo es la pregunta de verdadero o falso. También tendremos otra pregunta llamada emparejamiento de respuesta corta aleatoria. Esta pregunta combina dos tipos de preguntas. Una de emparejamiento y otra de respuesta corta. Por último la pregunta que encontramos es la de respuestas anidadas de tipo CLO. Por último destacamos que Moodle proporciona distintos tipos de examen para el alumno. A continuación pasamos a describirlos. El primero de ellos es calificación manual donde el profesor tendrá que corregir a mano todas las preguntas de todos los alumnos. El siguiente será el de interactiva con varios intentos. Permite que el profesor plantee un examen a los alumnos donde puedan reintentar varias veces las preguntas. Este modo necesita que el profesor dé pistas a los alumnos. Por cada pista será un reintento para el alumno. Por ejemplo, si como profesor les das dos pistas a tus alumnos, estos podrán reintentar las preguntas dos veces. El siguiente será el modo adaptativo con penalización. Permite reintentos por preguntas y por cada reintento se le puede penalizar al alumno. El siguiente modo que tenemos es el modo adaptativo sin penalización. Se permiten los reintentos por preguntas sin penalizar al alumno, apto para realizar autovaluaciones. Retroalimentación diferida. Este modo plantea el examen como un examen tradicional. Es el más utilizado. El siguiente sería retroalimentación diferida con CBM o grado de certeza. Al alumno le aparecerá después de las respuestas cómo está de seguro al contestar. Tendrá la opción de muy seguro, seguro, algo seguro, etc. Por último, tendremos el modo retroalimentación inmediata con y sin CBM o grado de certeza. Mientras el alumno esté realizando el examen, va a poder ver qué resultado está sacando en el mismo. Confiamos en que este vídeo te facilite la comprensión y el uso de exámenes en tu asignatura, adaptando a tus necesidades los distintos tipos de preguntas y exámenes que ofrece Moodle. Para cualquier duda que tengas, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección campusvirtual.urjc.